Hola muy buenas a todos, aquí estoy, yo soy Wazonda y en otro capítulo de Europa en Asal, medalla de honor Europa en Asal Y jugando con Nicolás, ya que en la partida anterior me había cribillado totalmente con lo que sería esta clase de armas, las sniper Entonces en esta ocasión vamos a jugar con otro tipo de armas Voy a tomar la mía que sería esta con la que siempre he jugado Y me imagino, voy a dejar, Nicolás ve y busca la otra arma, la tuya Que él tome la otra arma para poder salir con ellas, porque elegimos salir con el sniper, ahora todas las partidas que salen, salen con el sniper Entonces vamos a dejar que él vaya y busque, busque las armas, allá va Esa está ahí Andrés, no me voy a matar ni todavía No, con el arma Esa, 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 para pasar a par, esa para pasar a par Si nada más salen esas, eso Bueno, ahí vamos Y comenzaremos desde ya ¿Son 15 muertes? ¿La pusiste de 15? Sí, 15 muertes y estamos en este mapa Que no me acuerdo cómo se llama He dicho que una ventaja notable Una ventaja notable Un va a cero De verdad, ha mejorado muchísimo La jugabilidad, la forma en que juega Nicolás Porque antes, o sea, lo arribillaba Pero ahora, de verdad He notado que ha mejorado mucho Y me gusta, porque igual Es estudioso y todo Ay, oh, oh A traición Y se dedica Que se dedique a esta clase de juegos Más tarde que compre la PS3 Porque tengo pensado comprar la PS3 Para montar los juegos Como The Last of Us Que me gusta demasiado Y Need for Speed Hopper Shot Que es el único que no me he pasado Porque los demás me lo he pasado todo El Mosgwant Aquí en el PS2 El Underground En el PC Entonces me gustaría Tú tenías una cuenta, ¿cierto? En Need for Speed ¿Te acuerdas el carro que tenías? Que te pusimos Arcel En la cuenta Ah, bueno Entonces él también me gustaría que Cuando me compre la PS3 Este, este Porque todo el mundo crecimos O todo Ya saben que todo el mundo creció Ya saben que todos hemos crecido De alguna u otra forma Pero si vieron un pequeño Si vieron un pequeño Un pequeño click Pero no sé Se movió la consola Todos hemos crecido Con el Playstation 1 Con La Poli Y todos estos juegos Entonces Para Para mí de verdad O sea Creo que él está En una época Bastante avanzada Donde abundan Me quedo en la cabeza Headshot Bien bacano Donde abundan Lo que serían PS3 PS4 Xbox 360 La consola Wii Entonces Creo Que lo más antiguo Que podría darle A él Para que comience a ser Un Un gamer O a O a dedicarse A esta clase de juegos Sería esta La PS2 Como juegos Como medalla de honor Black Que es excelente Me gusta jugar Black Cierto Pero se le dificulta Un poco Porque la jugabilidad En serio Es demente Domencial Tenemos una cantidad De juegos Los Need for Speed Dan un montón Entonces Este Para la época Mía 98 96 Donde todo era Poli Super Super Mario Y todo eso Entonces Muy avanzado O sea Refiriéndose La PS2 Con Uno de estos juegos Diría que es muy avanzado Entonces Yo Le voy a dar este juego Apenas compré la PS3 A recatarme Muchos juegos De verdad Que tengo en vida Que no lo veo Lo siento Ah ya Ahí me avisaron Creo que debe ser por acá Que se me dificulta En serio En parte Grabar Y Hacer comentarios Y estar jugando De verdad Ese camufla Ese camufla Que tú tienes Excelente No sabía No te había visto Imagina que me marcaba Ahí que decía Player 3 Pero no te había visto Voy a tener que cambiar De muñeco Porque no me gusta La verdad En serio Yo soy muy visible Para él Acribillando A mi hermano Él no tiene compasión Conmigo En serio O sea Si es un acribillador Total Es porque Él lo es también Bueno Este Como mi hermano Dijo Soy Mi clase Este ¿Por qué te gusta Tanto este juego? A ver Porque Un poquito Pero ¿Te gusta cuál más? ¿Black o este? Este Porque O sea Black se te dificulta Un montón ¿Cierto? Sí Y de los Need for Speed Empatando Empató Y de los Need for Speed ¿Cuál te gusta? Need for Speed Creo que los Need for Speed Yo tenía Pensaba En serio Yo pensaba Que el Que el Moss Guante Era más viejo Que el Undercover O sea No tenía idea Que el Undercover Es mucho más Sino que En el comienzo Del juego Cuando está Montrando Las Acciones Escénicas Bueno Bueno Como sea La historia La historia Como tal La película Sale O sea El Digamos que el Moss Guante Muestra El más buscado O sea Muestra Una calidad de imagen Nítida Los autos Y todos Y en el Undercover Muestran los autos Como si fuera Cartonados Entonces Pensé Que era más viejo Por eso Pero mucho A ver A ver En internet La cantidad De Need for Speed También Creo que son 18 O 10 10 O sea O sea Salí Underground Lumber Probe El Hot Per Show Eh 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 Se salió ¿Qué? Y Hay una cantidad Entonces Yo pensé Que era mucho Más viejo Por las imágenes Pero no O sea Los autos Como el Koenig Z Y Aquí para Play No lo vi Pero dice Que tienen El El Creo que es El Audi El Audi Y El Ahí está A ver Pero Para la PC Si sale Pero No lo he visto En el computador Que salga Que digamos Que el Audi No No lo he visto Que salga Entonces Me parece Mucho Perdón Desastre Es que de verdad No lo veo Tiene un camuflaje Excelente Es el jugador Vamos a ver Tiene ganas Vamos Que Siento Número No lo veo Gracias.